Si transitas todos los días por la autopista Nyugasú, específicamente por la zona del comando del ejército, te avisamos que desde el 6 hasta el 12 de marzo, esta vía estará cerrada parcialmente porque se colocarán vigas debido a un nuevo paso a desnivel que se levantará en la zona. Para agilizar el tráfico, agentes de tránsito de la Municipalidad de Asunción, Luque y la Patrullera Caminera llegarán la circulación, adelantó el Ministerio de Obras Públicas. Si estás en Luque, para salir y entrar a la ciudad, deberás utilizar la avenida Silvio Petirossi, la Ruta General Aquino y las calles alternativas del superviaducto. El 12 de marzo, la autopista será cerrada totalmente por aproximadamente 7 horas porque colocarán las vigas de hormigón que miden 35 metros cada una, así que prestar atención a las indicaciones que darán los agentes de tránsito. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.